Música Te presento el nuevo kit para modernizar operadores y que puedes utilizar en tus proyectos de modernización obviamente cumple con la norma europea la EN81 ok, este es un kit que te incluye el variador te incluye el motor te incluye la polea tensora y te incluye el clip para la banda la banda obviamente se vende por separado porque ahí va a depender de cuántos metros vas a ocupar para tu operador te presento ahora el variador el variador o el controlador como tú le quieras decir es de la marca Monarch marca de confianza, marca muy conocida en el mundo de los elevadores y este es el modelo Nice 900 una de las ventajas que tiene este variador es que no tienes que utilizar una fuente de 24 volts externa para tus señales porque ya la trae incluida ok, y si fuera necesario incluso podrías conectarle también una resistencia de frenado en dado caso que le llegaras a utilizar vamos al motor vamos al motor, el motor es un motor gearless o motor sin engranes, es un motor síncrono esto quiere decir que pues va a tener menos desgaste que los motores asíncronos o de escobillas o de jaula de ardilla ¿vale? el motor trae ya también incluido su encoder aquí adentro trae el cable del encoder y trae el cable de alimentación y esto es todo lo que vas a necesitar para poder hacer cambios de velocidad ya no tienes que conectar los sensores ni estables para hacer estos cambios de velocidad o para la apertura de las puertas o el cierre de las puertas ¿ok? ahora el montaje este motor trae dos soportes para que se pueda montar dependiendo la apertura de tus puertas si es central o si es lateral o dependiendo también como esté tu operador y para que veas como la vas a montar cuando compres el kit dile a tu asesor comercial que apertura de puertas tienes como lo vas a montar para que te puedan dar ya sea uno u otro de los soportes ¿sale? ahora si seguimos con el motor el motor trae protección IP44 ¿qué quiere decir esto? que te aguanta salpicaduras de agua el motor es un motor de 47 watts de 2.3 newton metro y esto te da hasta unos 40 kilos de arrastre para tus hojas de cabina y tus hojas de pasillo ¿ok? y también tiene un tamaño bastante compacto la verdad este variador trae unos 213 milímetros de ancho trae unos 150 milímetros de alto y trae unos 66 milímetros de espesor el motor trae unos 140 milímetros de diámetro y unos 70 milímetros de grosor ¿vale? esto te va a dar una versatilidad increíble para que tú lo puedas instalar en donde tú lo necesites sin que tengas problemas del espacio que te va a ocupar en tu operador que ya tengas ahí ¿vale? ahora el variador trae su botón de encendido y apagado aquí arriba es donde se alimenta se alimenta 220 volts corriente alterna y tienes dos opciones opción uno es que metas una línea de 220 volts corriente alterna y una línea neutro y la opción dos es que metas una línea de 110 corriente alterna y otra línea de 110 lo cual te va a dar los 220 que tengas aquí abajo conectas el motor del otro lado en estos pines de aquí arriba conectas los cables del encoder y en la parte de aquí vas a conectar las señales de abrir y de cerrar con su común y como pueden ver en esta maqueta que desarrolló el H-Cuerpo de Ingeniería de ASMEX es bastante compacto es fácil de utilizar no tienes tanto cable solo tenemos el cable del motor cable del encoder cable de alimentación y este cable que traemos con estos botones para abrir y cerrar se abre desguerra y todo lo programas con el panel que trae aquí listo colegas espero que esta información que estamos compartiendo con ustedes sea de utilidad compártanla con algún colega que necesite un kit de modernización como este o compren uno para que lo puedan probar y puedan ver que es de lo mejorcito listo colegas nos vemos en el siguiente video bye chau